creo que hay gente aqui ha tirado uno aqui dentro no me ha tirado me estaba con la puta pero que con que le pasa cuantos 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 ha tirado otro ha tirado otro ha tirado otro jajajajaj que tal alguien te escucho esta monteado hablaremos por aqui es que es broma es broma venga vamos a jugar en serio cae un team como ustedes creo si efectivamente listo hay uno en el techo hay que ayudar pide pide algo cubreme no 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 hay 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 taca vete ahi taca vete ahi vete ahi taca es que no tengo arma para ayudarte bro bueno 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 como se le queda pegada la mira al nota ese se la queda pegada al fuerte no se la queda hay un no tiene 6 de kd no porque trajo tanta gente de repente en cuadro me estoy oliendo me estoy oliendo que me me ha metido un franca estan por ahi un carro debajo de mi un carro cuidado debajo de mi vale ahi esta el bunty ha batido uno ha batido uno del carro era uno era uno parece el bunty esta por aqui son varios eh el bunty son varios son varios cuidado uno ha batido vamos a coger la izquierda le rodeamos donde esta el que batiste en la marca en la marca turquesa creo que es le he tirado al ataque aero ah tio otro eliminado eh me revientan voy a tirar un nuevo W lo tenais uno cayendo dos de la gula y otro mas dos gula dios dios pero que es esto hay un puñado de la gula gracias por decirme casi me mata el de la gula me viene por detras me mata pero te vino o tu te vini yo me vine de el con la arbolada me vino encima a ver tio caramelito este es mio jajajajaj una robada una robada no te molestes yo te quiero mucho vamos por muy en medio eh sigamos todos juntos y no nos matan a todos bro no soy fiendes con que me maten a mi no? ahí arriba el lanza otro bula me mataron al bonte donde estaba el bonte? creo que hay gente aqui ah tío hubo uno aqui dentro no me ha tirado pero estaba por la puta tío pero que el bonte me pasa cuantos? 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 a tío otro me ha quedado Julio aun un tiro a tío otro jajaja vengan que vengan jajaja LOL buena buena ehhh que dice Julio? un chaleto que te lo tengo ahí? no mira lo que pasa con el que venia atrás? madre mía donde esta ese? se tiene que coger vehiculo no? se cogerá el camion si se va a coger el camion le he dado blanco hay otro que lo dejan tirado no? blanco blanco joder tío no mueres blanco los veo tío vienen para aca mejor no uno ha batido atrás de culo destruido le dispara a otro team? si le disparan de ahi bro era la torre no de la torre no de la izquierda merci donde te dieron de izquierda de izquierda estoy diciendo bro estoy diciendo lo que me mata es a mi joder vendras para el pueblo otra vez están disparando ha batido el que estaba disparando iluminado blanco ese vamonos al pueblo 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 lo he matado este viene este viene este viene si primero hay que cerrarlo de derecha que venga que venga vienes con hageland y ten cuidado que a lo mejor no es uno si yo creo que eso es un team me va a meter en la casa por si acaso el juego aqui no da tiempo a llegar vale pero ahora no lo veo cobre cobreme cobreme ok ya he entrado en todo no lo veo donde esta el de aqui bro what the fuck miralo lo veo esta en verde no lo veo se metio en la piedra va a salir sale por izquierda cracker esta por aqui va a salir por aqui quien le ha disparado creo que se desconecto vale me ha dado asistencia ahora ya ya estoy muy bien hola mirad hay bateria hay que hacer un disco de la izquierda de este lol en los hangares abajo aqui me volaron la cabeza en esta casa no? en verde en verde tambien si lo veo tieneo gracias aqui hay uno aqui hay uno aqui arriba ostia mercy ayudame roto 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 se va tiro para abajo aguantamelo mercy que voy a revivir ahi va pechado otra vez blanco roto le falta un tiro tio abatido 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 revivirlo revivir revivir y tengo que los rematen bro ah ah team white lo que me ha acabo de asi como no me da la kill tio como no me da la kill eh dejame una placa alguien que tenga toma el puto discord tio se me ha ido el puto sonido tio no puedo decirte abatido no se aguanta despiertas veis para alguien de ahi abajo tio he visto a uno ahi he visto a uno ahi vale vale y otro ahi antes de la caseta esa y otro ahi vale yo voy a apoyar el sitio por aqui abajo he batido como a 5 no nos podio rematar bro metal te estas yendo por un sitio complicado metal metal te estas comiteando ahi tu solo a meterte juntos ya 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 esta aqui debajo mio ya pero a lo mejor no es uno alli lo tengo aqui a la izquierda a la izquierda si a la izquierda que esta frente tuyo me extraño a la izquierda nis como segundo 6 ¿Qué les dije, bro? ¿Que se ganaba o qué? ¡Que se gana, codo mío! ¿Quién lo dijo? Yo, bro, yo... Lo dije yo primero, dije, ¿eh? ¿Qué pasaba a ganar? ¡Madre mía, bro, qué buena! ¡Suscríbete al canal!